El Frente de Organizaciones Unidas por el Bien de Chicomuseo, el COSUR, o COPUCH, vamos a dar lectura a la declaración política de estas siete organizaciones aglutinadas en este referente político importante en este municipio de Chicomuseo, que dice así, frente a las amenazas que representan los recientes acontecimientos suscitados en nuestro país, el gobierno reacciona imponiendo a toda sociedad el peso de un sistema de opresión que encadena a la población sin posibilidad de tener una vida digna, de manifestar su voluntad y de organizarse para la defensa de sus intereses, la llamada legislación fascista tiene como fin de consolidar y asegurar la permanencia de este sistema cadujo basado en las reformas estructurales, con lo cual tratan de poner fin a la participación de las FASAS en la vida política y administrativa de nuestro país. El control de que somos gestos las asociaciones impide cualquier forma legal de organización. Estos hechos son muestra clara del fascismo que vivimos los mexicanos y que vive el país. La política del Estado que encabeza Enrique Peña Nieto, que criminaliza la protesta social de nuestro pueblo, pretende callar y cometer las voces que se levantan contra este sistema que niega los derechos fundamentales de nuestro pueblo, como es la educación, el derecho a la tierra, a la vivienda, a una vida digna, con la entrega de los recursos naturales, como es el petróleo, las minas, las aguas, con el que se genera la mayor cantidad de energía eléctrica que se consume en nuestro país. No es un caso aislado y error de algún bando. El refagiar los camiones ni el uso de paramilitares. Es la política que desde hoy Enrique Peña Nieto y el pacto por México con los partidos del PRI, el PAS, el Partido Verde, están implementando para castigar a los que nos atrevemos a luchar. Y en general, se trata de aterrorizar el pueblo. Por eso hoy, las organizaciones sociales, unidas por su consejo, invitamos a los jóvenes estudiantes, a los campesinos, a obreros, profesionalistas, amas de casa y al pueblo en general, conscientes de la situación, a unirnos a la lucha. Nos solidarizamos con la lucha por el esclarecimiento y la presentación por vida de los 43 estudiantes normalistas de Yoxinapa Guerrero. Vivo se los llevaron, vivo los queremos. De igual manera, exigimos justicia por nuestros líderes ambientalistas, asesinados, como es el caso de nuestro compañero, hermano Mariano Barca Roblero. Manifestamos al gobierno federal, estatal y municipal, que no permitiremos el saqueo de nuestros recursos naturales. Como los minerales, nos oponemos a la instalación de medidores digitales. Exigimos al gobierno de los tres niveles mayor apoyo para el campo, porque lo que se ha vertido no son más que migajas. No existen proyectos de desarrollo, sino existen proyectos de impacto en donde nosotros exigimos que existan proyectos de mayor impacto que garanticen el verdadero desarrollo rural del campo, que garantice la estabilidad y el desarrollo. Exigimos, además, libertad de los precios políticos y la cancelación de los órdenes de atención dirigidas, orquestadas por los diferentes gobiernos en contra de nuestros compañeros luchadores sociales. Y como dice una frase de Emiliano Zapata, si no hay justicia para el pueblo, que no hay la paz para el gobierno. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive, vive! ¡Zapata vive, vive!